En ese sentido, en este caso también lo que nos va a definir, como decía, es todo el universo, ¿no? El universo sonoro, que es la música, el universo visual, que es el movimiento, el baile… Tiene que respetar y si o si poner el arpa. Exacto. Y sobre todo también es esa forma en cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque no es que el patrimonio está estático, no es un fósil que va a quedar ahí quieto, sino como cualquier aspecto de la cultura humana, siempre tiende a cambiar y a evolucionar, ¿no? Entonces, como parte incluso de su proceso de evolución, como algo natural también tiende a extinguirse simplemente, ¿no? Pero en este caso, ¿no? El Weillars, desde sus orígenes, desde sus primeros formas de representación, ha ido evolucionando, ¿no? Ciertamente, la forma en cómo ahora vemos el Weillars en el escenario, hace… en 1940, por ejemplo, no había, ¿no? Justamente, el Weillars, al sufrir varias evoluciones, según la historia, iba contando de que se ha dividido en dos. Una de ellas, pues, es claramente el Weillars antiguo, de la vestimenta, es diferente, es completamente diferente, señor director. Y por ahí vamos buscando el Weillars antiguo, donde no hay mucho color, donde la vestimenta son de paños, más grueso, donde vayan descalzos, tanto varón como mujer, entonces hay una gran diferencia y habla también de cultivo. Ahí es bien importante esa forma en cómo también se ha ido clasificando los Weillars, digamos, ¿no? Porque no solamente es un Weillars, sino son varios Weillars, ¿no? Los escultores, los directores de cada compañía de danza, de Weillars, han logrado clasificar, ¿no? Yo sé que ellos siempre han tenido conversatorios, congresos, se reunían, incluso para la misma denominación de cómo debiera escribirse, tuvieron todo un congreso, ¿no? Y hasta ahora todavía no entendemos cómo. Ajá. Es con S, con R, ahí la vamos entendiendo. Por ejemplo, esa representación gráfica del R, S, H, que suena como Weillars, y es simplemente una particularidad del habla del Quechua Huanca, ¿no? No nos sale mucho a veces. No nos sale técnicamente, y en los lingüistas, técnicamente le llaman la consonante retroflexa, ¿no? Que es una S, pero con una, como suena así, como lo escriben, con una S, una R, Weillars, no es una Weillars, sino Weillars, ¿no? Como que es, este, juntando los dientes, el Weillars. En ese sentido, esa particularidad, como decían los congresos que han habido, han definido también que hay varias modalidades. Según los autores, incluso podemos decir que hay un tipo de Weillars que es eminentemente más agrícola y otro Weillars que es eminente más urbano. El más clásico que conocemos justamente es el Weillars antiguo y el Weillars moderno, ¿no? En mi proceso etnográfico, desde el 2016, ciertamente yo empecé a investigar ya etnográficamente el Weillars, he identificado otro proceso que también los cultores, los investigadores, le plantean, ¿no? Que es un Weillars así, intermedio entre lo antiguo y lo moderno. A eso yo le llamo un Weillars así de umbral o de incertidumbre, ¿no? Porque tiene de moderno y tiene de antiguo, ¿no? Entonces, un poco para comentarles a tu público, ¿no? Que el antiguo, por ejemplo, se caracteriza fundamentalmente porque representa aspectos concretos de la realidad de la economía de producción agraria, sobre todo, ¿no? En ese sentido, muchos plantean que el Weillars tiene su origen en otra actividad que se representa ahora en las comunidades del sur del Valle del Mantaro, que es Zapallanga, Pucara, que se llama el Akshutatay, ¿no? El famoso Akshutatay, que es el cultivo de la papa, el volteo de la tierra, creo, ¿no? Sí, es el segundo recultivo de la papa, ¿no? Primero se hace un cultivo que es no tan festivo, este segundo recultivo que coincide con las épocas de lluvia es ya más festivo, ¿no? Se convoca a toda la comunidad, ahí funciona un sistema económico que también está muy vigente en nuestros tiempos, que es el Uyai, ¿no? Que es el trabajo comunitario hoy por ti, mañana por mí. Entonces, esa misma representación del Uyai, del Uyai, se representa justamente en el Weillash antiguo, ¿no? Y vamos a poder ver diversas etapas de la colectividad, del trabajo comunitario, colectivo, ¿no? También lo que le define al Weillash antiguo es que vamos a ver en la representación ahí que van a bailar niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. ¿En el antiguo? En el antiguo, eso ustedes sí se van a dar cuenta, en toda compañía de danza, en todas las representaciones, en el antiguo vamos a ver desde niños hasta ancianos, toda la comunidad. Porque todos participan en el tema agrícola. Exactamente. Cuando tenemos chakras, todos vamos ahí. Y exactamente, eso es bastante importante porque la misma forma de hacer economía en los Andes, cada grupo etario, cada persona tiene un rol importante en la economía agrícola, ¿no? No es que el trabajo para los niños sea un trabajo obligatorio o de explotación, ¿no? Sino en esta forma de hacer economía. Todavía aquí en los Andes, en la economía agrícola, es así colectiva y cada grupo etario tiene su propia función. Ahora, el Weillash moderno en este caso es diferente, ¿no? La performance es más simétrica e incluso las formas de representación de los movimientos son más abstractos, ¿no? Pero si tú ves un Weillash antiguo, vas a saber que una compañía está representando un recultivo o está representando la triga, ¿no? Claro, y he visto que traen algunas indumentarias del mismo cultivo, ¿no? Las palitas, los picos pequeños y adicional a ello también la música. La música y los movimientos que van con el tema de poder tener, yo creo que para el Weillash antiguo, y no sé si usted me corrobora con ello, de que ellos tienden a agacharse más, porque justamente en la parte agrícola es donde más están pues agachados o en posición de las rodillas dobladas. Es que va a depender de qué, el movimiento va a depender de qué aspecto de la economía van a representar, ¿no? Si es un recultivo obviamente va a estar más agachado, pero si es la trilla va a tener más preponderancia de el juego de ruedos, etc. Entonces, el moderno, como decía, es más abstracto, ¿no? O sea, tú ves y no logras identificar qué aspecto de la realidad te están representando. En algún momento escuché que hablaban acerca más de la conquista. Exacto, ahí es donde quería llegar. Algo que los define a ambos Weillash es que hay un momento erótico, ¿no? Es decir, donde hay un momento de cortejo, donde vamos a encontrar parejas. Ese cortejo es más preponderante, predominante en el Weillash moderno, ¿no? Porque los mismos coreógrafos, los mismos directores, tienen ya espacios establecidos en el juego, ¿no? Otro aspecto que le caracteriza al Weillash moderno es que al inicio de cada momento de representación de la danza, cada compañía representa lo que se llama el carnaval, ¿no? Hay un juego donde… La ortiga, el talco, la pomada. Pero ese momento es a la vez ese aspecto ya… Empieza con ese aspecto más erótico, ¿no? De cortejo siempre. Y esa misma forma también lo vemos en el Weillash antiguo. O sea, esta danza… Arguedas justamente decía, ¿no? Que el Weillash es una danza religiosa, erótica, ¿no? Porque por un lado está representando la forma en cómo a las deidades, ¿no? De la lluvia, de la tierra, pero también es un momento donde se representa el cortejo. A eso la antropología del materialismo cultural va a decir que… O digamos, desde ese lenguaje vamos a decir que el Weillash es una estrategia de producción y reproducción, ¿no? Porque por un lado estamos teniendo la producción económica que trata sobre velar por la escasez de los alimentos, Pero ese proceso de velar por la escasez de los alimentos, que es más productivo, Económicamente hablando, nos va a llevar a otro aspecto, que es la de regular la población, ¿no? Entonces, en ese sentido el Weillash tiene un aspecto completo, ¿no? Porque por un lado, digamos, está la economía, pero por el otro lado está… ¿Qué sociedad va a sostener esa economía, no? Es un sistema bien especial. Ahora, el otro Weillash del umbral que decía, y del incertidumbre que yo podría llamar, Que tiene de las dos a la vez, ¿no? Y que es un Weillash que tiene la vestimenta del moderno, Pero la música y las indumentarias son del antiguo, ¿no? Entonces, y algo que vamos a identificar en el antiguo y el moderno es que en el antiguo hay más preponderancia del canto en el idioma huanca, ¿no? Y en el moderno difícilmente es más preponderante, o sea, hay frases, pequeños arrebatos, ¿no? Que los canzantes tienen, son pequeñas frases, palabras, pero en el antiguo sí es. Tantos, tantos, frases completos. ¡Wow! Miren qué bonito poder hablar del Weillash, esto desde una mirada antropológica y de todo lo que se va conllevando detrás. A veces decimos, vamos a ver, vamos a ver, a disfrutar. Y muchas veces, como señalábamos, vamos y solamente vemos y no entendemos mucho, Pero ya analizamos el día de hoy, gracias a John Chinchilla que nos está acompañando, Y ver acerca de la danza, del baile, de la música, y ojo, de la indumentaria que también tiene. Esta indumentaria, por un lado tenemos al Guaylas Antiguo, que tiene esta indumentaria de paños más gruesos, no tan colorido, colores sobrios, tanto varón como mujer y ambos descalzos. También asimilando el tema del cultivo. Respecto a los accesorios, ya digamos, la parte de la indumentaria también es algo que define a cada uno de los Weillash, de los tipos de Weillash que hay, ¿no? En el antiguo, como bien decías, hay ausencia del zapato, ¿no? Todos... No hay zapato. La mayor representación es... Y así van al escenario. Así van al escenario. En el escenario podemos ver justamente ahí como la fotografía, ¿no? Pero en el moderno, y en este Weillash Intermedio, ya hay presencia del zapato, las indumentarias también se empiezan a complejizar, ¿no? ¿Qué aspecto podemos decir que son diferentes en ambos? Que en el moderno, técnicamente hay un terror al vacío. Hay un estilo que en arte le llaman el floral print, que es decir que tu estilo de ropa es floral o cada vez más de flor y fauna, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver en el moderno. Mayor preponderancia del estilo floral print, donde tanto en los varones y en las mujeres, ¿no? En los varones, en el chaleco, hay este estilo de las flores. El picaflor también, me gusta. Algunos animales representativos que podrían ser palomas, picaflores, colibríes, que aquí hay en el Valle del Mantaro. En algunos casos he visto que hay representación incluso de venados, ¿no? Y eso de venados tampoco es casual, porque en historia sabemos que las etnias huancas consumían mucho venado, sobre todo en la época huari. Y ese estilo es especial, ¿no? En cuanto a las indumentarias y al estilo del bordado. Como muy bien decías, también algo que diferencia a los huaylers es que en el moderno los colores son más vivos, ¿no? Digamos, técnicamente hablando son colores incluso más fosforescentes, digamos. Vemos un turquesa así, un fucsia, de lo que no conocíamos, turquesa fucsia. Y en el antiguo podemos ver colores más pastel, ¿no? Pero también ambos se definen por las materiales en cómo están elaborados. Digamos que el antiguo todavía tiene como que referentes a los colores naturales, ¿no? Que todavía hay conocimiento de qué plantas nos dan ciertos pigmentos. De la galleta. Ahora lo que yo sí he estudiado más a profundidad es una indumentaria que es el de la faja, ¿no? La faja que le tiene… Ojo, a veces decimos la faja es un elemento que da color al vestuario, pero la faja también tiene otro significado. Cuéntenos un poquito de ello. Entonces, yo estudié la faja en el 2015 en la comunidad de Huacrapuquio, Viques, sobre todo en Huacrapuquio, con 22 artesanas conversamos y ahí me dieron mucha referencia de esto. Lo que al final, después de entrevistas, conversaciones, podemos definir que la faja tiene cinco tipos de funciones diferentes. ¿Cinco tipos? Sí. ¡Wow! Cuéntenos cuáles son los cinco tipos. Esos cinco tipos que tiene la faja. Primero, como en cualquier cultura, cualquier sociedad, primero vamos a luchar por conseguir nuestros alimentos, ¿no? Ese es un principio fundamental. Es el básico y fundamental, ¿no? Entonces, la faja es un tipo de mercancía, ahora, actualmente, que se produce justamente para sostener a la familia y que es alternado con la agricultura, ¿no? Sobre todo en Viques, en Huacrapuquio, la faja es el sustento de la comunidad. Incluso, en palabras exactas, las artesanas me dijeron, la faja es lo que para la olla, ¿no? Y lo que… ¿Quién compra los útiles de los hijos? La faja. ¿Quién trae los alimentos? La faja. Por eso ahorita estarán rayando, estarán rayando. Entonces, épocas donde la faja se produce así y se vende masivamente son ahora tiempos de carnaval, digamos, ¿no? En febrero, marzo… Casi, casi a inicio de clases. Ajá, y en agosto, ¿no? O julio, agosto, que corresponde con la época de celebración del Santiago. Ahora, eso digamos que es un aspecto de función económica, ¿no? Otro aspecto tiene un aspecto ya más en el trabajo en sí mismo que es terapéutico. Es decir, hay un poema de un poeta aquí, bueno, el poeta es de Huancabelica, pero lo logró registrar en este poema potente que dice la faja, hace que la fuerza no se escape. Yo creo que sí. Esa frase que, bueno, ahora lo pueden encontrar en el Facebook, este poeta se llama Gorrión Andín, ¿no? O Atuch también está, ¿no? Entonces, él cuando dice, hace que la fuerza no se escape, ¿qué quiere decir, no? Cuando justamente esa función terapéutica que tiene para sostener la parte de la cintura, sobre todo, ¿no? En diversos momentos, no solamente en el trabajo, ¿no? Me dice, ponte la faja y no permitas que te dé prolapso, por ahí me han dicho. Exacto, exacto. Porque cuando hacemos fuerza, tanto balones como mujeres, ustedes han visto a nuestros amigos que cargan en el mercado, le decimos a nuestros amigos… Ay, me olvidé el nombre. Pero, por ejemplo, los que cargan, los que cargan ya sean sacos de arroz, de azúcar, de todo tipo de productos que sea pesado, siempre están con una faja. ¿Y por qué es la faja importante? Justamente para que no nos vean el tema de prolapso, la hernia, el dolor ahí en la parte baja del estómago, para evitar este tema de daños, ya aspecto físico. Claro, tiene esa función más en la salud terapéutica, ¿no? Otra función que cumple es una función, en ese sentido también, más de protección, pero en un nivel de concepción más espiritual, ¿no? Una vez me dijeron que los mismos comuneros de Viques o Acrapuquio, que ponen la faja encima de la chicha, para que la chicha no se malogre, pero también lo que cumple es la función de protección, para que las almas no vengan y malogre la chicha. Hay esa cosmovisión también. Esa creencia importante, porque a veces muchos dicen, no, no creo. Algunas veces realmente nos llegan a sorprender las creencias, y sobre todo este tema de cosmovisión, y la creencia de nuestra Pachamama, que es la tierra, que es lo importante de quien estamos sacando el cultivo, y como señalaba al inicio, ¿no? Es parte de celebración que le damos a las deidades, como es la tierra, como es el sol, como es la lluvia, que sin ello no pondríamos cultivos. Entonces, qué importante la función también de la faja, al cuidado de nuestra chicha. Ya saben, pónganse una fajita ahí, al frente de la chicha, va a estar bien. Digamos que esa es una función más espiritual que cumple, ¿no? Hay la otra función más personal, que tiene que ver con el grado de prestigio que uno quiere mostrar, porque una faja no cuesta 100, 200, 300 soles, ¿no? La verdad es que yo no me he comprado ninguna faja, y el día de hoy ya me entró la curiosidad, ¿cuánto cuesta una faja? Va a depender también del detalle que le pone. Una faja se termina en elaborar cerca de un mes a más, ¿no? De los que yo he conocido y me han contado las mismas artesanas comuneras, una faja mínimo, así bien hecha, te cuesta entre 800 a más, ¿no? ¡800! Señor director va a juntar ahora dos sueldos, tres sueldos, ¿no, señor director? Para poder comprar la faja. Exactamente. Entonces, imagínate, ¿no? Pero el tener una faja de tal magnitud que tenga mayor detalle, incluso los bailantes se dan el lujo de poder representar su nombre ahí, ¿no? O el nombre de la institución. Entonces, ese tener tu propio nombre en tu propia faja, te da un grado de prestigio, ¿no? Y eso también es muy importante en cualquier cultura, en cualquier sociedad, ¿no? No es lo mismo tener tu chompa sin marca que tener una marca Nike, Puma, Adidas, ¿no? En este caso, aquí le vamos dando la importancia a la faja con los elementos importantes. Puede ser que es una representación de la persona, de la agrupación y eso va sumando. Hace un instante, en este video, veíamos que el esfuerzo que le ponen es tan grande porque dan, no semanas, no días de entrenamiento. A veces decimos, ah, están entrenando días, están entrenando semanas. No, ellos están entrenando meses, meses para poder entrar al escenario y poder dar todo de sí. Termina agotado. Señor director, mirábamos hace un instante que terminaba, como dice, chaqueta. Terminaban mal, pues mal, ya pidiendo oxígeno. Exacto. Entonces, específicamente ya en la representación del Weillage en el escenario, la faja cumple esa función de soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque mínimamente una representación de una compañía en el escenario dura 10 minutos, ¿no? 10 minutos, dándole duda. 10 minutos. Y tiene partes, ¿cuántas? Porque me parece que tiene cortes. Hay cortes del contrapiqueo. Ahí tiene cortes. Sí, bueno, eso también depende de cada compañía de danza, ¿no? Va a poder poner sus momentos. Pero algo que podamos decir como en términos generales, es que tiene sus momentos de cortejo, que es lo central, decíamos. Y también va a depender de qué tipo de Weillage se está representando, ¿no? Pero sobre todo es ese aspecto donde hay más trabajo de representación de lo agrícola, ¿no? Ahora, adentrándonos al tema de la performance, que es el movimiento, los pasos que están dando, ¿no? Ahí, por ejemplo, gracias a Lucho Parra y sus hermanos, que, bueno, también sus hermanos lo logré conocer en vida, a José Parra, a Jaime, ¿no? Con ellos conocí que el Weillage, por más, el moderno sobre todo, ¿no? Por más abstracto que pueda ser, representa aspectos claves de la agricultura, ¿no? Porque José Lucho, los Parra, los hermanos Parra, habían logrado clasificar a los pasos en tres tipos, ¿no? Uno que era Weillage de rescate, le llamaban los pasos de rescate. Y la mayoría de los pasos de rescate tenían su nombre en huanca y a la vez representaban aspectos de la comunidad. Había un momento donde, el más clásico es el Weillage, los pasos de la estaca, le dicen, ¿no? Donde están plantando con los pies, haciendo representación del plantado de las estacas. A ese mismo paso, otros le denominan el paso del chihuacueo, ¿no? Donde es la representación del ave del chihuaco. Esa es otra teoría también bien importante, ¿no? Porque se supone que ese cortejo que el hombre hace, emula mucho al movimiento, al mismo cortejo que hace el chihuaco macho a la hembra. Nunca he visto en su comportamiento etológico, digamos, de estas aves, pero lo que sí me han contado de fuente directa, comuneros, compañeros, Es que realmente el chihuaco macho justamente hace corteja a la hembra, así como un tipo de baile, ¿no? Los otros pasos, justamente hay un momento donde están terroneando la tierra, ¿no? Con los pies, o también hay un momento donde se abatana la tela. Wow, son varios pasos. Yo recuerdo que se ha registrado, al menos desde la concepción de los parra caruayanki, sin 15 pasos de rescate, ¿no? 15 pasos, Dios mío, 15 pasos. Y cada uno de estos 15 pasos, como les decía, tiene su nombre en Huancano. El otro le llamaban los pasos básicos, como decían, ¿no? El está acá, los parra no le denominan el chihuaco, pero otras compañías sí, ¿no? Luego hay momentos donde se dan la licencia de poder crear pasos. Entonces los parra caruayanki tienen un estilo que le han denominado el paso de Tiwinsa. Ese paso de Tiwinsa, según Lucho, hace representación a la época de la guerra con el Ecuador, y donde él decía, ¿no? La guerra, hay que disparar balas con los pies, ¿no? Que era una alusión más pacifista, ciertamente, diciéndole no a la guerra o algo así. Eso me parecía especial, ¿no? Porque también entendamos ya que una danza ya es un aspecto que trasciende de lo que en el campo es, tiene un aspecto más litúrgico, religioso, telúrico, al trascender al escenario ya estamos viendo arte, ya. Entonces, como cualquier obra artística, el autor se da la licencia de poder proponer y crear una obra. En este caso, la obra que el autor crea es la performance, ¿no? Entonces, y esa performance siempre está representando algún aspecto de la realidad, de la cotidianidad. Y como vemos, la propuesta de Lucho Parrera, de representar un momento histórico donde justamente muchos huancainos habían ido de soldados a la guerra, ¿no? Claro que sí. Y yo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, el día de hoy nos estás acompañando con este tema tan importante que es el Guaylas y que si bien es cierto, llama a pequeños, a jóvenes, a grandes, a adolescentes, a adultos a poder participar y a conocer y a vivir no solamente detrás del escenario, sino que también sean partícipes, cultores de esta identidad huanca, bailando esta importante danza. Háganlo, háganlo desde el colegio, desde la escuela, participando en algunas compañías de baile, háganlo para poder vivir la emoción, porque a veces dicen, no, me voy a cansar. Vieran la emoción que se siente cuando uno baila, cuando uno zapatea, la energía que brota, ojo, la energía que brota. Yo tengo muchos amigos que trabajan durante todo el día y en la noche van a hacer sus entrenamientos, pero al final les alcanza pilas, les alcanza pilas y amanecen, se viene suerte un poco y doloridos, pero con más ganas de seguir participando. John, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos tenerte una próxima oportunidad para que nos sigas hablando de más temas así, antropológicos, que nos ayudan mucho a conocer parte de la historia. Ahora ya no vamos a ver el guaylas simplemente viendo guaylas que están zapateando, sino ya viendo de qué se trata. Ah, era cultivo, ah, era conquista, ah, era este tema. Ahora ya tenemos más de qué hablar acerca del guaylas. Y no solo aquí en Huancayo, sino cuando viajemos y nos digan qué es el guaylas, ya sabemos parte de la historia. Gracias, John. Gracias por la invitación y hay guaylas para rato. Para rato. ¿Sabes bailar? Me imagino que irás a bailar. Claro, claro, claro. Y algo que justamente recuerdo de Lucho Parra decía, el guaylas es de todos. Para todos. Para todos. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, John. Él es John Chinchilla, antropólogo, hablándonos el tema del guaylas. Ay, creo que me salió guaylas. Muy bien, señor director, vámonos a una pausa. Volvemos con más aquí en Familia en Casa. Gracias. Gracias.